Cuando yo escribí este libro, Trump todavía era un señor raro que había sido un TV celebrity. Todavía ni siquiera figuraba en nuestra conciencia como un posible presidente de este país. O en la mayoría de nosotros, al menos. Entonces, cuando yo escribí este libro, lo escribí en contra de las políticas casi siempre ignoradas por los medios de comunicación masivos de la administración de Obama. Políticas que afectaron profundamente y de forma muy negativa a comunidades migrantes. La reacción de la administración de Obama, la reacción de Washington ante la crisis migratoria de cientos de miles, bueno, decenas de miles. Y luego, eventualmente, más de 100 mil niños centroamericanos que llegaban solos a la frontera. Fue una reacción francamente avergonzante, poco humana. Básicamente, crearon un grupo de casos, un docket, se llaman, donde los niños que antes tenían un año para conseguir un abogado y defenderse de la deportación, ahora tenían solo 21 días para conseguir un abogado, además de que todos se han hecho de la vista gorda con el tema profundamente injusto de que la ley migratoria actual que protege a todos los niños del mundo y los hace candidatos al asilo, excluye a los niños mexicanos, porque Bush en 2007 hizo una enmienda a esa ley tal que excluye a niños de países con fronteras colindantes a Estados Unidos. O sea, niños canadienses o niños mexicanos, pero realmente solo niños mexicanos, porque nunca hemos sabido de un niño canadiense que trate de emigrar a Estados Unidos. Entonces, bueno, todo el mundo ignora eso. Eso se sigue ignorando hoy en día, por ejemplo, por qué esa ley simplemente excluye a los niños mexicanos. Y desafortunadamente, todo lo que yo escribí pensando que era un problema, digamos, de algún modo circunscrito a un momento y a unas políticas, decisiones mal tomadas de una administración, se volvió ahora mucho más relevante. Todo lo que yo denunciaba se volvió ahora peor, digamos, peor y más ominoso. Entonces, sí, de alguna manera, y de alguna manera paradójica, rara y siniestra, este libro es como más, mucho más pertinente ahora de lo que era cuando yo lo escribí. Pertinente porque los tiempos cambiaron para peor, pero también pertinente porque es un libro que de algún modo muestra mi profunda creencia y entusiasmo por las organizaciones civiles y su poder para cambiar poco a poco las cosas. Es un libro que sí, que no ofrece soluciones, pero que sí, sí habla del trabajo de las organizaciones civiles. Y creo que hoy en día también es mucho más visible, importante y hasta cierto grado ha sido más exitoso el papel de las organizaciones civiles en este país. ¡Gracias!